Sí amigos, aquí me despido Otro amiguito Buenos días, buenos días a todos Feliz lunes, no solo lunes Ya estamos en el mes de julio Bendito sea, gracias a Dios Por habernos levantado, estamos aquí Y bueno, a seguir cuidándonos Porque el coronavirus todavía no se va de nuestra vida Y creo que va a durar mucho tiempo para que eso se vaya Todavía no hay una cura Entonces tenemos que estar todavía cautivos Cuidarnos, protegernos Hacer lo que dicen gobiernos que tenemos que hacer Para no contagiarnos y también no contagiar a otra persona Aquí yo ya haciendo, ya saben las cosas de casa Nunca se acaban aquí lavando la ropa Yendo a sacar mi ropa de aquí de la máquina Y poner a lavar otra ropa Y a doblar la ropa Son a las 9 de la mañana Ya hice el desayuno Mi hijo ya desayunó Está haciendo ahorita sus tareas en la computadora Y sí amigos, a comenzar este vlog Los quiero muchísimo Y bueno, reguito nos vemos ¡Gracias! 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 Jaden y a Rey un ratito afuera Porque se están volviendo locos Y yo estaba limpiando la nivera Y se me apagó la batería Ya no les pude grabar todo Ya doblé la ropa Me falta de doblar nomás la ropa de mi esposo Está bonito hoy día el día No está este calor Y mi hijo quiere que esté calor Porque ya la piscina está abierta En el patio de nuestra casa Y él ya se quiere meter Y hoy creo que no Porque hoy está haciendo frío Al menos se hace colón Más luego No sé Dile hola amigos Hola El Rey le encanta a las ardillas Él quisiera agarrarse uno Pero creo que nunca va a agarrar Rey, ¿Ves un squirrel? Aquí seguimos caminando Me tuve que poner mi suéctame A los tiempos Está frito Pero está rico Lo único malo es que no nos ponemos a ir a la piscina ¿Cierto? Eso es lo único malo Pero está rico Ahorita llego a la casa Y tengo que hacer el almuerzo Y tengo que hacer una tarea Porque tengo un examen ya Y tengo que hacer Pero antes de hacer el examen Tengo que Estudiar un poquito Porque Ya saben A veces uno se olvida Y tengo que repasar Antes de hacer mi tarea Otro amiguito Es el perrito lobo Ya se olvida Ya se olvida Se olvida Se olvida Él quiere te besarte Dale un kiss Dale un kiss Dale un kiss Y está con papita Y está con papita Zanahoria hecha al vapor Riquísimo Y aprovecho La sal Perdón Aquí estoy haciendo Una menestra de lenteja Que ya mismo está Y arrocito blanco Eso es lo que estoy haciendo Para almuerzo y merienda Pero esta vez hice con fresa Para esta receta Pueden ir a mi otro canal Que es el sabor de Lourdes Cocina Y si le dan Listo Listo Jalisco Hola amigos Aquí yendo ya a almorzar Miren que Estoy comiendo arroz Blanco Con lenteja Con carne De bil Y con papitas Y zanahoria Y con mi jugo De limonada De fresa Que hice Con hielito Le añadí hielo Y bueno La gente que va a comer Provechito Voy a despedir Este Ya no les grabé Creo que Lo suficiente O tal vez Si No se Pero bueno Estaba ocupada Como les dije Estaba doblando la ropa Y hay que No olvide de grabar Y ya no les grabé Doblando la ropa Pero si Doblé toda mi ropa Pero si necesito Ahorita voy a ir arriba Son a las Van a ser las 9 de la noche Voy a ir arriba A poner la ropa En su lugar adecuado Donde pertenece Pero ya no voy a grabar Porque mi esposo Hoy día subió Arriba temprano Porque estaba cansado Llegó un poquito Cansado de trabajo Y aparte de eso Se fue con mi niño Hacerla prender Todavía en la bicicleta Entonces merendó Se bañó Y ya Se fue a dormir Entonces no voy a Poder grabarles Porque Ronca Y no quiero que escuchen Si A veces que no puedo dormir Por su roncura Así Si amigos Y si amigos Aquí me despido Nos vemos mañana Los quiero muchísimo Gracias por su apoyo Bye Bye Gracias por ver el video.